¿Qué es la Secretaría de Gobierno? Estamos trabajando, uniendo nuestras fuerzas a todas las comunidades que en medio de la alegría de la elaboración de un ajiaco santafereño le dicen sí a la vida, sí a la paz, sí a la esperanza, no a la violencia, no a la guerra y no al miedo. Continuaremos en todas las localidades trabajando con las organizaciones sociales, con los jóvenes, con los niños y las niñas y apoyando desde esta apuesta de la Bogotá Humana, con nuestro alcalde Gustavo Petro, todas las iniciativas ciudadanas por la seguridad, la convivencia y la construcción de la paz. Gracias. 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 Gracias.